Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Nosotros seguimos con la idea de encontrarte del otro lado y de seguir pregonando eso. Aunque sea a través de la pantalla del VerTV, poder tener ese contacto con vos, enviarte como siempre cálido saludo. Y nosotros vamos a compartir inmediatamente la presentación de nuestro programa para luego compartir las voces de los diferentes protagonistas desde Venado Tuerto, pero también la región. Con esta primera nota nos quedamos aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Nosotros precisamente estamos ubicados en el barrio Bernardino Rivadavia, Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina. Y siempre cuando hicimos las recorridas y hacemos, nos gusta encontrarnos con ellos, que son los bomberos voluntarios. Y en este caso vamos al encuentro con la institución benadense. Francisco Acrap hizo eco, en este caso, de la situación que atraviesan referido a la pandemia. Y ellos siguen exigiendo ser declarados esenciales para poder recibir una cobertura en el ámbito de la salud. Y hablamos de la vacuna. Francisco Acrap, que habló desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, pero hace eco de una realidad que se comparte en todo Santa Fe. Buenos días. Sí, como no hemos tenido ninguna respuesta positiva, si bien fueron recibidos por Protección Civil de la provincia, la respuesta no había sido positiva en cuanto a la vacunación, por lo cual se realizó una reunión de urgencia el día viernes a través de Zoom, con todos los jefes provinciales y todos los presidentes de la federación. Lo que se resolvió, después de un bastante intenso debate de un par de horas, fue realizar otra protesta pacífica, que fue enviar una nota directamente a gobernación, que entrara por mesa de entrada, para que nos recibiera el gobernador, o por lo menos que recibiera al jefe provincial y al presidente de la federación, para plantearle este tema, porque, como lo he dicho en oportunidades anteriores, no hemos tenido la respuesta positiva a través de Protección Civil, tampoco hemos tenido respuesta a través del Ministerio de Salud, por lo cual la última instancia que nos queda es saber nuestras preocupaciones al gobernador directamente en persona, ¿no?, ya que no hemos tenido otras respuestas anteriores. Francisco, ¿estaban en un primer momento dentro del plan de vacunación, como personal esencial, digamos, el agente de Protección Civil, ustedes, el personal de salud, la fuerza de seguridad? Supuestamente estábamos, te digo supuestamente porque siempre fue de palabra que sí, que estábamos después del área de salud, después nos dijeron que estábamos con seguridad, en Venado se comenzó, incluso en Venado se ha comenzado a vacunar algunos personales de seguridad, y bomberos no están ni siquiera en un listado. Se nos pidió el listado de los mayores de 40 primero, después de los mayores de 30, y después de los de 20 a 30 años. Se enviaron los tres listados, pero hasta el momento, eso ya hace 20 días, y hasta el momento no estamos ni siquiera informados de que se nos va a vacunar, por eso, esa incertidumbre hace a que todos los cuarteles se pongan mucho más en alerta, y sobre todo en esta nueva ola de contagios que afecta al personal más joven. Hemos tenido el fallecimiento del jefe de recreo, con 56 años, hemos tenido en Venado el fallecimiento de un ex bombero de 45 años, o sea, la ola, esta segunda ola, viene atacando a personas mucho más jóvenes, y bueno, los síntomas, o la sintomatología, y la resolución es mucho más difícil, ¿no? Francisco, si no tiene una respuesta, ¿piensan en alguna otra medida de fuerza para poder llevar adelante? Se está pensando, o se está evaluando, como se hizo en otros momentos, realizar alguna movilización, lo que pasa que la desestimamos por el momento debido a las restricciones, no queríamos ir en contra de las restricciones, pero si no, es movilizarse hacia la Casa Gris, y en su defecto, si no, dividirlo en dos, y hacer una parte, o el sur de la provincia, en Rosario, la movilización, y todo el norte de la provincia, en Santa Fe. Francisco, te lo pregunto, porque uno no puede pensar en una ciudad sin la atención de bomberos voluntarios. Sí, efectivamente, y así como estamos nosotros, hay muchas localidades dentro de la provincia que ya tienen personal contagiado, o se van contagiando. Nosotros, en lo que va de la segunda ola, no hemos tenido, por suerte, si bien seguimos manteniendo las mismas restricciones que el año pasado, los mismos protocolos, en este momento lo hemos reforzado un poco más, y por suerte, hasta el momento venimos trabajando muy bien, lo cual no quita que lleguemos a tener algún contagio, sobre todo por la vida social de cada bombero, después de lo que es la institución. Francisco, lo que se entiende poco es por qué el personal de salud sí fue vacunado y ustedes, en cualquier sinestro, van trabajando a la par, digamos, lo que pasa que han venido al menos. Bueno, nosotros también no entendemos esa parte, porque ese fue precisamente el planteo, que ante cualquier accidente, de un lado está el personal de salud, que está vacunado, y del otro lado de la camilla está el personal de bombero, que no lo está. Entonces, esa también fue una de las situaciones que se expuso, tanto a la Ministra de Salud, como a lo que es protección civil, pero bueno, lamentablemente seguimos sin respuesta. Y gran parte del país sigue sin respuesta, en lo que es la movilización de bomberos. En el cuartel de Venado, ¿habieron resentido el trabajo, al menos con el tema de las guardias y los equipos que tienen que salir a la calle, por algún tema de contagio? No, tuvimos muy pocos contagios y los fuimos subsanando. Lo que hicimos también fue dividir el personal, lo dividimos en cuatro sectores o en cuatro burbujas, para poder tener la oportunidad que si alguna de ellas se contagia en la totalidad, seguir trabajando con tres. También hicimos algunas otras modificaciones en cuanto a lo tecnológico. hemos preparado una central portátil, que en el caso de que tenían que cerrar el cuartel, pudiéramos trasladarla a otro lugar y operar la base desde otro lugar y los móviles desde alguna estación de servicio, desde algún galpón o desde alguna playa de estacionamiento. Las alternativas las tenemos. Por el momento no fue necesario y no hemos resentido el servicio desde ese punto de vista. Sí hemos resentido un poco la capacitación y hemos resentido un poco la actividad dentro del cuartel, o el del personal dentro del cuartel. Lo demás, no. Francisco Menado Tuerto, ¿cuántos serían los bomberos? La idea es que se vacunen a todos, pero por lo menos priorizar, ¿cuántos serían? Bueno, si tuviéramos que priorizar los mayores de 40, por ejemplo, somos 22 mayores de 40. Y después, en general, en el total somos alrededor de 37, 38, porque también, como no es obligatoria, hay muchos bomberos, no es nuestro caso en la mayoría, pero sí en la provincia hay muchos bomberos que optaron por no vacunarse. Hay mucho personal de bomberos que también opta por no vacunarse. En la provincia debe ser unos 2.500 a 3.000 bomberos en total los que necesitan vacunarse. El 12 de mayo fue el Día de la Enfermería. Es por esto que vamos a escuchar a la jefa de este área del Hospital Regional, Dr. Alejandro Gutiérrez. Hablamos de Lorena Rodríguez. Y en este caso, los enfermeros que están allí en el ámbito de la salud, atendiendo, asistiendo, presentes. Entonces, quizás anteriormente tuviste alguna situación personal de salud o de tu círculo, de tus más allegados, y lograste revalorizar lo que significa la presencia de un enfermero o enfermera. En este caso, me parece que la pandemia ha dejado al descubierto aún más la gran asistencia que ellos brindan. Y también remarco aquí en Venado Tuerto, y recordemos que la ciudad cuenta con una escuela de enfermería, pero que aún requiere algunos otros apoyos, algunas otras gestiones para poder fortalecer su educación, la educación que brindan, y poder ampliar también la capacidad de alumnos. Pero en este caso, nos vamos al Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez en el Día de la Enfermería, y escuchamos también lo que acontece en la actualidad. Bueno, la estamos pasando, como todos ya muchos han dicho, bastante complicados, porque, bueno, nosotros también nos enfermamos, así que poder brindar la respuesta que la ciudadanía necesita con seguridad y con toda nuestra energía, bueno, se hace un poco difícil. Primero, porque venimos del año pasado ya con un trabajo intenso. Con mucho desgaste. Con mucho desgaste. Si bien la presión y la carga es psicológica, emocional, hoy se nos agrega la carga física con mayor intensidad, debido a que hoy tenemos personas internadas que no son enfermos de COVID. Por lo tanto, ese tipo de pacientes a nosotros nos demanda no solamente la carga emocional, sino también la física. Y de ahí es donde se nota un poco más también la recarga. Además, lo charlábamos fuera del micrófono, digamos, el rol del enfermero no solamente tiene pacientes COVID polivalentes, sino todo el conjunto de los que están en el hospital. Bueno, la característica que nosotros tenemos, que no nos hace ni mejor ni peor que nadie, sino que la característica nuestra es que nosotros estamos permanentemente en el minuto a minuto del paciente, ¿no? El resto de las profesionales tienen otra dinámica. Cada uno en su área, digamos. Por supuesto, y somos todos esenciales. Ahora, el tema es que nosotros somos pocos los enfermeros. Bueno, todos saben la escasez de enfermeros que hay, que por más que tengamos a lo mejor autorizaciones de reemplazo por parte del Ministerio de Salud de la provincia, no tenemos enfermeros para asignarles esos cargos. Y si hoy vinieran 50 contratos, tampoco los tendríamos. Entonces, esa es nuestra dificultad. Creo que es importante este momento para que podamos reflexionar en que todos tomemos conciencia que la enfermería es una disciplina que va en desarrollo y que necesitamos apoyarla. Y que los enfermeros somos los que podemos decidir sobre nuestra profesión, sobre cuál es la estrategia que nosotros tenemos que poder implementar para que seamos más y que seamos lo suficiente. Bueno, esa es un poco la reflexión que yo puedo compartir hoy, ¿no? Laura, aquí en el hospital trabaja, me decías, alrededor de 150 del personal y contratados, y que el año pasado se vino con una disminución importante por el tema de contagios, y esto provocó que doblegaran el trabajo. Bueno, nosotros sí, somos 150 enfermeros, entre los contratados y los de planta, como decías. El año pasado llegamos a un 46% de ausentismo que se pudo suplir gracias a cómo se sobrecarga el resto, ¿no? Haciendo horas extras, compartiendo turnos, disminuyendo la cantidad de enfermeros por turno, lo cual también es una sobrecarga no en horas de trabajo, sino en trabajo. Y de esa forma fuimos saliendo a flote. Este año también tenemos ausentismo, porque nosotros también nos enfermamos y tenemos nuestros problemas. Y bueno, y eso es lo difícil, lo que nos toca. Y si pensamos que de acá a junio todavía nos falta, según lo que se dice epidemiológicamente, que espero que no, bueno, la incertidumbre y lo que no sabemos que nos va a pasar nos angustia mucho. Laura, cursaban la carrera hace mucho tiempo atrás. A veces hablamos con algunos de los profesionales y decíamos vimos tal materia, tal asunto, por ahí veíamos pandemia, decían, bueno, lo vemos como una cosa que puede llegar a pasar, pero era como inesperado, ¿no? Bueno, nos tocó y les toca atravesar todo esto. ¿Evaluaron eso también ustedes? Sí, el concepto de pandemia, endemia y todo eso eran conceptos, ¿eh? Que estudiábamos de la pandemia española y era una historia. Esto nos tocó, no estábamos preparados para esto, pero sí creo que estábamos preparados para aplicar los principios en este caso de bioseguridad que son tan importantes porque lo esencial en este momento es cumplir con las normas y eso es lo que nos ha permitido trabajar, trabajar de manera segura. Así que creo que estábamos preparados para afrontar un desafío. No estábamos preparados para todas las modificaciones que tuvimos que hacer, por supuesto, pero bueno, creo que con conocimientos, trabajo en equipo y con compromiso todo se puede llevar adelante. Laura, gracias por el trabajo, gracias por la entrega de todos los días, no solamente en este momento de pandemia, pero más a una hora, pero por todo lo que viene entregando. Y quería tu mensaje final para tus colegas, tus compañeros de trabajo y en general para la gente y para la sociedad con el tema de los cuidados. Bueno, para la sociedad, nosotros lo único que vemos y comprobamos es que acá lo importante es prevenir, porque la vacuna es la prevención, que la gente se vacune. Prevención significa usar el barbijo, tomar distancia, no compartir mates y hoy son todos los que están, a los que nosotros tenemos que instar a que se sumen a esto. No son solamente los adultos mayores que creo que en este momento se han cuidado muchísimo, porque lo vemos en los resultados, sino en los jóvenes, porque ellos también tienen que cuidarse, porque de hecho está demostrado y lo estamos viendo que hoy nos enferman tanto los adultos mayores, sino también los jóvenes. Y jóvenes, promedio de 40 a 45 años, promedio. Así que ese es el mensaje de la sociedad. Nosotros lo que pretendemos y lo que vemos es que lo importante es cuidarse. El distanciamiento es fundamental con gente que no convivimos habitualmente. Si alguien tiene síntomas se tiene que guardar, como dicen los chicos, se tienen que quedar aislados hasta que les diagnostiquen qué tienen. Y bueno, ese es el mensaje para la gente. Es simple, si nos ponemos a pensar es simple, para el impacto que genera cuidarse. Y para mis colegas, gracias, porque todos trabajamos, yo bueno, no tengo una responsabilidad de ser jefa, pero todos trabajamos en distintos niveles, con distinta exposición, pero bueno, todos en el mismo sentido. Así que muchas gracias a todos los colegas que no bajan los brazos, que sienten el compromiso de siempre, que superan el susto, el miedo, y que siguen adelante. Giramos la página y en este caso nos vamos hacia General Arenales. Allí hay una protagonista que se luce desde la cocina y especialmente para el 25 de mayo. En este caso, ella cocina el gran locro tradicional de esta fecha para los argentinos. Y vamos a escuchar, a través de la entrevista que realizaba la periodista del VER TV, Marina Bridger, qué es lo que nos cuenta ella, que desde la cocina hace magia desde hace seis años, con una receta totalmente novedosa. Más que nada, bueno, es una receta que ya tengo de hace años, digamos, más que nada familiar, porque la venía haciendo de antes de arrancar a estudiar, y bueno, como que la fuimos mejorando, y bueno, ya es el sexto año consecutivo que vamos a hacer el locro con la misma receta, digamos. Con la misma receta. Hay una cuestión, y a muchos se pelean a veces, para aquellos que no la conocen, ella es Mara Donati, trabaja en General Arenales, hace repas... A mí me ha... Mirá, me ha recibido unas horas bastante raras con la vianda para buscarle la bandeja del locro, pero algunos dicen, el locro tiene que llevar esto, si no, no es locro, y otros dicen, el locro no se le pone tal hoja, eso es un invento de la nueva época. ¿Cuál es la receta original? ¿Qué tiene que llevar y qué no puede faltar en un locro? Tal cual. En realidad, el locro es un guiso, más que nada es un guiso, y los ingredientes principales, digamos que es el maíz, maíz pisado, los porotos, y bueno, lo que no puede faltar, la carne de cerdo, carne de vaca, también chorizo colorado, le ponemos chorizo, el común también, y bueno, más que nada es eso. Bien, perfecto. Por ejemplo, hay muchos que te preguntan si lleva mondongo. ¿Lleva mondongo? Sí. ¿Tiene mondongo? No, no tiene mondongo, no tiene papa tampoco, porque no, no lleva. La receta original no tiene mondongo y no tiene papas. Tampoco. Después, por ejemplo, hay otra cuestión que la gente te dice mucho, ay, no, tienen como un concepto del locro, que el locro por ahí lleva, sí, hay recetas que lleva patita, lleva orejita, de chancho, qué sé yo, bueno, yo no. No lo hago así, le pongo todo carne. Sí. Y también se desgrasa, o sea, la carne que se pone se desgrasa, para que sea más sano, para que no caiga tan pesado. Para que no se repita como se dice vulgarmente. Tal cual, sí. Eso se le saca toda la grasa y, bueno, para que quede algo más sano y más liviano también. Perfecto. Bueno, ahora la cuestión económica. Nosotros sabemos que todas las comidas tradicionales, por lo general, son tradicionales de una zona, porque son los ingredientes que más van existiendo en esos lugares específicos y hace que muchas veces, en época de hambruna, exista específicamente eso, para que la gente pueda alimentarse con lo primero que tengan a mano. Después los tiempos pasaron. Fuimos ayornándonos, fuimos comiendo otras cosas. Pero hoy en día, a veces, esas comidas tradicionales son carísimas. ¿Por qué se hace tan caro hacer un buen locro? Así es. Más que nada, hoy por hoy, por el tema del aumento de la carne, estamos hablando que el año pasado teníamos un locro a 200 pesos la porción y hoy es imposible mantener ese precio, porque aumentó muchísimo la carne, más que nada. Y esto lleva bastante carne, bueno, aparte de los zapallos y eso también que se le pone. Pero más que nada, sí, este año, bueno, se aumenta, porque no son los mismos precios de la carne del año pasado a este. Bien. Y lo que es en kilos, en litros, ¿cuántos litros haces anualmente de locro para vender y cuántos te sobran? No sobra nada. Bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Pero ¿cuántos litros haces por lo general? Y más o menos entre 15 y 20. Sí, es según ya la clientela, más o menos los clientes son los mismos de todos los años. Y bueno, siempre vamos viendo con eso y tratando de que sobre para nosotros, porque nos encanta. Y no sobra, ¿viste? Vas a tener que hacer en vez de 20, 25 para que te quede un poquito más. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto peso una porción? Una porción y más o menos un kilo pesará, sí, entre 800 y sí. Yo por lo general ya a los clientes les hago traer, por ejemplo, el tapercito, así, porque, viste, por ahí es mejor eso. Exacto. Además de eso tenés que cobrar más caro si tenés que poner vos también el recipiente y les haces un abaratamiento, si no existe esa palabra. Tenemos recipientes porque hay gente que, bueno, que no tiene o no dispone o no tienen ganas de... Siempre cae a último momento. De acarrear el tupper, por ejemplo. Pero por ahí, bueno, es mejor, ya que es un guiso, es mejor con el tupper. Perfecto. Ya saben, ya están todos enterados que Mara Donati nuevamente va a ser 25 de mayo. ¿En qué otra época se es locro también? 9 de julio, 25 de julio. Solamente 25 de mayo todos los años. Es esta o nada. A todo o nada este 25 de mayo, ¿cómo tiene que hacer la gente para comunicarse con vos y llevarse una porción a casa? Bueno, pueden hacerlo por Facebook, por mi página, Mara Caterinia Eventos, que ahí también tenemos número de teléfono, bueno, por mensaje. Vamos a estar tomando pedidos más o menos hasta el 22, más no porque si no después se complica. Así que, bueno, tratando de cumplir para poder cumplir bien así con los clientes de siempre. Seguimos en General Arenales y nos vamos hacia el ámbito del deporte. En este caso, Olivieri, quien es el director de Deporte y Juventud de este sector de la Argentina, nos informa acerca de los Juegos Bonaerenses 2021. ¿Se realizarán? ¿De qué modo? ¿Para quiénes están destinados? ¿Cuáles son las disciplinas? ¿Tiempo de inscripción? Lo que debes presentar todo en esta nota de los Juegos Bonaerenses 2021. Sí, tenemos nuevamente Juegos Bonaerenses, así que bueno, contento, después de un 2020 que no se realizaron. Así que bueno, son los 30 años de los Juegos, así que ya estamos en la etapa de inscripción. Como siempre digo, son los Juegos que tienen un gran prestigio y son los Juegos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Bien. Hemos hablado un poquito acerca de las nuevas disciplinas que se han incorporado, un poco tiene que ver con esto de los protocolos y de la prevención. Contanos un poco de qué se trata. Sí, hay nuevas disciplinas. Por ejemplo, está la categoría universitaria, que es para mayores de 18. Y como el nombre lo dice, es para estudiantes universitarios que estén cursando. Lo único que necesitan es el certificado alumno regular. Y bueno, esto de la pandemia también, vemos muchos chicos mayores de 18 que están estudiando, pero virtualmente. Entonces están, como uno lo dice, dando vuelta en el distrito. Y ya estamos inscribiendo un montón. Y va de 18 a 59 años. Así que bueno, en fútbol tenis, en pádel, en tenis, en beach volley. Y bueno, estamos inscribiendo un montón de chicos que por ahí ya venían participando en su etapa de escuela secundaria. Y ahora que se fueron a estudiar, se encuentran con esto y se pusieron muy contentos. Bueno, obviamente las categorías que nos interesa tienen que ver con lo cibernético, con los juegos. ¿Eso va a estar también este año? Sí, van a estar los juegos digitales, los virtuales. Nosotros lo que hicimos este año es darle la posibilidad a los que ganaron el año pasado de ser los representantes nuestros a nivel provincial. Nosotros el 2020, Marina vos lo sabrás bien, estuvimos haciendo juegos virtuales a nivel municipal. Entonces los que salieron campeones, nosotros los vamos a llevar este año a representarnos al distrito. Y después, bueno, tenemos la categoría sub 13, sub 15 y sub 18 en todas las disciplinas. Ajedrez, volei, básquet, beach volley, fútbol tenis, tanto femenino como masculino. Tenemos fútbol, tanto femenino como masculino también. Estamos armados, no seleccionados. Por eso estuvimos designando a algunos profes para que vayan llamando a los chicos en los colegios para que se enteren. Y bueno, como ya siempre manejamos una base de chicos y los vamos conociendo, tenemos buena respuesta para armarlos seleccionados. Tenemos todo lo que es atletismo, que el distrito siempre es fuerte. Bueno, tenemos un montón de disciplinas que por eso estamos dando difusión. Y estamos hablando sobre todo con los profes de las escuelas, que son los que tienen contacto permanente con los chicos, ¿no? Y algunos que no van a la escuela pero que también realizan los deportes son los adultos de la tercera edad. Y se ha corrido el horario del tejo porque estamos aprovechando un poquito el calorcito del día, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo corrimos de día y de horario. Estamos los martes 13.30 en el Boulevard acá de General Arenales. La verdad que, mirá, empezamos con cuatro adultos jugando al tejo en unas canchas que me dijo gente del barrio, mirá, hay una cancha que está toda tapada de yuyos. Bueno, fuimos, la reacondicionamos, empezamos con cuatro, hoy tenemos más de 20 adultos mayores jugando al tejo. Me llamó gente de Ferré que quiere venir a Arenales. Y bueno, por eso el cambio de horario, porque el solcito ya está lindo, 13.30. Y bueno, siempre tomamos un café, compartimos buenos momentos, a veces ganan, a veces pierden, se divierten, juegan con diferentes parejas. Y bueno, eso es lo importante. Y en esa edad, que por ahí antes parecía que llegar a los 70, 75, era decir, bueno, encerrate en tu casa, no salgas de ningún lado, ya estás grande. Bueno, mucha gente tiene lunes Newcomb, martes tejo, sábado Newcomb. Bueno, tres, cuatro actividades por semana y eso nos pone contentos. Eso les da calidad de vida, además de todo, ¿no es cierto? Tal cual, calidad de vida, relaciones humanas, que es lo que nos hace bien, nos hace sentir joven. En el verano en la colonia, verlos llegar en bicicleta, con la mochila, la gorra, parece en la colonia de vacaciones de los chicos. Los pibes de la tercera edad. Los pibes de la tercera edad. De hecho, cuando hacemos las actividades son muy parecidas a las que hacemos para primer y segundo grado en las escuelas. Así que bueno, eso es lo importante. Bueno, para aquellos que se quieran inscribir, no únicamente en lo que es Tejo y Newcomb, sino también en los Juegos Bonaerenses. ¿Cómo tienen que hacer? Me imagino que deben ser bastante similares. Lo que debe variar es el sistema en donde se inscriben. Sí, bueno, hoy es toda la inscripción es digital y la hacemos nosotros. Por eso, bueno, en cada pueblo tenemos un representante. En Ferrer Lucas Apesato, en Narribeño Rocío Pera, acá en Arenales, Julio Tone o en la Secretaría de Deporte, acá en el Centro de Actividades Municipales, de 7 a 13 todos los días. Y en Ascensión, la profe Camila Martín. Y bueno, y si no, hoy los chicos también usan mucho las redes sociales de Dirección de Deporte General Arenales, el Instagram, o en la página de Gobierno Municipal. Así que bueno, por cualquier medio, mi celular también lo tienen bastante los chicos, por cualquier medio se pueden comunicar y solamente necesitamos DNI, fecha de nacimiento y bueno, y qué importante representar al distrito. El que gane la etapa local va a representar al distrito a nivel regional y si se puede llegar a Mar del Plata, mucho mejor. Y como siempre digo yo, solamente el que ya se inscribió, ya es ganador, porque ya participa. Como siempre, a través de este programa compartimos diferentes emociones, diferentes realidades y en este caso, Rufino, desde donde surgió el movimiento Ni Una Menos. Ha surgido en esta ciudad del sur de Santa Fe y se ha expandido y hecho eco hasta la actualidad en muchísimos sectores de nuestra Argentina y también cruzando, atravesando la frontera y los límites de nuestro país. En este caso, en Rufino, nos trasladamos al año 2015, cuando ocurría, en este caso, el femicidio de Chiara Paez. En esta ocasión, escuchamos a su mamá, porque ya pasaron seis años de esta pérdida. Su mamá, con gran fortaleza, nos cuenta y nos habla. Sí, Chiara, como yo digo, era súper cariñosa, era re loca, porque tenía un carácter muy fuerte, pero bueno, le gustaba hacer cosas, nos gustaba hacer muchas cosas juntas y era muy mimosa. Entonces, eso es lo que yo siempre digo, no quiero olvidar sus abrazos. Bueno, viste que ella era más grandota que yo, entonces sentir su peso sobre mí, eso es por ahí lo que extraño, que se tenía la costumbre, como era más grandota que yo, siempre me abrazaba ella a mí, se apoyaba sobre mí. Eso, recordar estos días, qué sé yo, por ejemplo, el día del cumple, como yo digo, a lo mejor las doce de la noche, que siempre son los horarios, como cuento siempre, que es el que más me cuesta, porque bueno, o estábamos esperando ella que la saluden, o yo, como a mí me gusta cocinar y a ella también le gustaba, a lo mejor estábamos terminando de preparar la torta o la comida que íbamos a hacer durante el día y bueno, todas esas cosas, viste, son momentos que pesan. Igualmente yo traté de no dejar de hacer nada de todas esas cosas, porque si no, viste, cuando ves y te dejás, después nunca más lo haces, porque te cuesta más. Pero bueno, hay momentos en que a lo mejor cuando hago una torta, no sé, a lo mejor las tortas no era tanto el problema, el problema por ahí son las pastas frolas, no sé por qué, pero cuando hablo de pastas frolas es como que me produce un poco más de angustia. Pero bueno, eso, yo siempre trato de recordar las cosas lindas que compartíamos, que vivíamos, que no quiere decir que no nos peleábamos, que no discutíamos como cualquier mamá e hija, porque como ya te digo, ella tenía un carácter muy fuerte y además era tan celosa, más angelito, que entonces tenía yo que estar cuidando que si hacía algo primero con Romy o con ella, todo ese tipo de detalles, entonces se enojaba. Pero bueno, esos enojos también se nos pasaba pronto, ¿no? A lo mejor yo la podía retar por cosas que a lo mejor no me gustaban que ella hacía, o ella se enojaba, ya te digo, sí por los celos, pero bueno, al ratito ya estábamos brindándonos ese cariño, esos mimos, que bueno, eso es lo que quiero guardar siempre en mi corazón, ¿no? ¿Qué cantidad de sueños que le arrancaron a Kiara? No solamente toda su actividad que hacía, sino también un futuro de lo que quería estudiar, de prepararse, de conocer, porque como decíamos, participaba en muchas actividades. No, tal cual, como yo digo, tenía toda una vida por delante. Como yo digo siempre, compartimos 14 años exactos, porque bueno, ese día, ese jueves, dos días, tres días antes a que la asesinaran, cumplió sus 14, ¿no? Y tenía un montón de sueños, ¿no? De seguir haciendo cosas y bueno, con el tema de la maternidad, ella amaba a los niños, le digo, hubiera sido más allá de su corta edad, hubiera sido una mamá excelente, porque amaba a los bebés, ¿no? Y esas cosas, le digo, entonces vos decís, no pudo disfrutar eso. Yo no puedo estar disfrutando ni de ella, ni de mi nieta o nieto. No poder seguir, a lo mejor que ella pudiera seguir estudiando, haciendo todas esas actividades, como vos decís, que hacía, este, no sé, un montón de cosas. Como siempre digo, si alguien no está de acuerdo con algo, separate o hace otra cosa. Pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona porque piensa diferente o quiere algo diferente, ¿no? Entonces, lo que hicieron los asesinos con Kiari, bueno, la verdad que nos arruinaron la vida a todos, no solo a nosotros como familia, a mí como mamá, sino también a la comunidad, ¿no? Porque hay que recordarle, y yo siempre estoy eternamente agradecida a cómo se comportó nuestra comunidad y también el país, les digo, porque la verdad que no sé qué fue lo que hizo, claro, que hizo explotar a nivel nacional desde un primer momento, ¿no? Entonces, todo ese acompañamiento, y que gracias a Dios, hoy lo sigo teniendo todo ese apoyo y sigo conociendo gente, que bueno, es lo que por ahí me da fuerza como para seguir, ¿no? Me imagino el dolor y un poco de bronca de haber generado cuando el año pasado, me parece que fue cuando se filtraron fotos de Mancilla en la cárcel, con una nueva novia, con redes sociales, y ustedes de este lado luchando por qué era que no está más, por una sentencia firme, es como una falta de respeto, me imagino así a ustedes. No, tal cual, cuando me empezaron a llegar, yo no tenía la costumbre, a lo mejor de estar, sé que hay muchas personas que están atentos a ver qué hace Mancilla, y yo a lo mejor desde ese lugar no. Pero bueno, cuando empiezan a llegar todos esos videos, la gente me empieza a hablar y llamar, la verdad que cuando empecé a ver las imágenes me causó mucho dolor, mucha angustia, o cuando después me llamó el ministro, el encargado de todos los pabellones de la provincia de seguridad, yo digo, yo agradezco que me llamen ahora, pero no tienen que esperar a que, no, porque nos enteramos, ahora le sacaron el celular. Mancilla se ha tratado de comunicar con vos o con alguno de los familiares de Chiara para pedir perdón o en alguna oportunidad, en algún momento. En su momento me envió una carta, no, sí, escribió perdón, pero es como cuando yo digo, viste, cuando sos chiquito que te hacen escribir no debo hacer esto cien veces porque escribiste con un error, entonces la maestra te decía, bueno, como que puso perdón, 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 los quiero mucho, familia, perdón por lo que hice, y que Dios los bendiga y los quiero mucho, una falta de respeto total, y luego es un speech que alguien le ha dicho lo que tiene que hacer, obviamente que era de puño y letra, porque bueno, además lo escribió delante de alguien que, no sé si confío, porque tampoco una vez algo que me dijo no me gustó mucho, pero es una persona católica, y también sé que lo visitaban muchos evangélicos, entonces como que, y hablando con pastores y gente evangélica, ese speech, Dios los bendiga, es muy de evangélico, entonces, no, yo siempre digo que en algún momento me voy a sentar frente a él, espero tener la fuerza, y que me diga, y yo hoy voy a analizar qué es lo que hizo, y si es sincero o no, porque tengo esa percepción con las personas, y ahí lo voy a tomar, esa carta ya tengo, a mí me parece una falta de respeto. Yo, gracias a Dios, siempre tuve esa forma de reclamar, pero por el camino de la paz, yo digo, creo que no debemos reclamar derechos con violencia, ni con el mal, porque no nos conduce a nada, y bueno, entonces creo que de eso, y bueno, tratar de, qué sé yo, nuestro objetivo de todos creo que es tratar de vivir en una sociedad libre de violencias total, de todo tipo de violencia, ¿no?, porque desgraciadamente hay la pandemia, por ahí, este, aumenta los casos de violencia en todos los aspectos, ¿no?, no solo contra las mujeres, sino a lo mejor en el trabajo, en las calles en general, entonces creo que debemos, debemos trabajar en la educación más que nada, básicamente en la prevención para poder lograr un cambio real. Vero, te agradezco mucho estos minutos. Muchísimas gracias a vos y a este espacio. Gracias. Nos quedamos en la ciudad de Rufino, con la labor que realizó el periodista del VerTV, Agustín Pérez, nos vamos hacia el Consejo Deliberante, allí el entrevistado es Walter Quique Santo, quien se refiere, reflexiona y recuerda al ingeniero Miguel Lifchiff, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, ex intendente de la ciudad de Rosario, y quien además había tenido el proyecto, un proyecto que logró realizar y cumplir, de recorrer las 365 localidades de la Bota Santa Fecina. Lo compartimos porque también nosotros, a través de nuestros pueblos, nuestros barrios, queremos seguir recorriendo, queremos seguir uniendo voces, identidades, esencias, historias y realidades. En este caso, escuchamos desde un sector lo que ha sucedido con el ingeniero Miguel Lifchiff. Sí, realmente hubo una gran pérdida, primero del humano, obviamente, y también de lo político. Eso creo que es una noticia de un profundo dolor, que nos impactó muchísimo a todos cuando lo recibimos el día de ayer. Y que, bueno, creo que en estos tiempos políticos, de la sociedad, muchas veces reclama el ejemplo, el legado. Miguel Lifchiff, sin decirlo, nos deja un ejemplo. Él, estando en un cargo de poder, se podía haber vacunado, como muchos lo hicieron, y esperó que llegara su turno, y la pandemia lo atacó antes de ser vacunado. Entonces, yo creo que, en primer lugar, ese pequeño acto demuestra el gran hombre que era. Y creo que, lo decía con un colega tuyo hablando hace un rato, la sociedad tiene que aprender a mirar esos faros que quedan, y no solamente hacer mensaje de dolor con el duelo que nos lleva en cada momento, sino que esos faros, esas luces, sean guía para quienes, la sociedad, para quienes participamos. Porque es importante pensar en la transparencia de un hombre que tomó la función pública con pasión, una persona con mucha voluntad de trabajo y con mucha capacidad, y con una militancia histórica dentro del Partido Socialista que lo llevó al más alto cargo provincial. Y creo que esa impronta nos tiene que servir a todos quienes militamos en estos espacios políticos a seguir su ejemplo. Yo creo que lo mejor que nos ha dejado Lifchin, Miguel, a todos quienes de una forma u otra lo hemos conocido militando en un espacio político desde hace años, esa prepotencia del trabajo, de la militancia, de la capacidad, de lograr los consensos que eran necesarios para construir una provincia soñada y mejor. En respetar y arraja tabla y pelear y mantener el nivel en primer orden de los trabajadores provinciales. Yo creo que ningún trabajador municipal, perdón, provincial puede olvidarse que los gobiernos de Miguel Lifchin se hacían todos los esfuerzos para garantizar la intangibilidad del salario. El salario seguía el ritmo de la inflación, que siempre se alocaron en este país. Esta inflación este año va a ser 60% y los trabajadores tienen un aumento del 30%. Con Miguel Lifchin eso no pasó porque hay una decisión política personal. Y eso lo pinta de un cuerpo entero. Y creo que, por eso digo, Agustín, que es importante que hoy lo lloramos, hoy elaboramos un duelo por la pérdida humana, pero tiene que dar el legado. No solamente para el socialismo, para el ser progresista, tiene que dar el legado para la sociedad. Que se puedan mirar en esas referencias políticas como lo fue Wiener, también. Y no porque sean espacios en los cuales yo milito, sino que son dos dirigentes que marcaron una forma seguida y distinta de entender la problemática de la sociedad. De la transparencia. Miguel Lifchin desde el año 90 que está en la función pública. Y no está enriquecido, nunca tuvo una denuncia de corrupción en su contra. Y eso son cosas que el ciudadano común debe ver. Y más que nada quienes militamos. Entonces esa línea creo que es la que hoy despedimos a un hombre que con la misma fuerza que militó y pasión, peleó contra la enfermedad, contra la pandemia. Estuvo todo públicamente mucho tiempo internado, peleándola día a día. Pero bueno, una batalla que también nos tiene que servir de ejemplo a todos los argentinos porque nos seguíamos cuidando santafecinos porque no reconoce mi cargo, ni edades, ni estatus sociales. Así que bueno, este es mi sencillo homenaje. Yo creo que hay un dolor que nos llega a quienes de cerca militamos espacios, pero también hay un dolor institucional. Yo creo que de todo el arco político de día y noche y las inmediatas repercusiones descalificándolo como era y quizás muy en sintonía con lo que yo digo. Un hombre de bien, transparente, con mucha pasión. Y más allá de la disputa política, se entregó a la vida política muy joven y lo hizo con lo que sabía hacer, capacidad, transparencia y pasión. Y son atributos que por ahí no se encuentra todos los días. Y así que nosotros lo resaltamos fervientemente y el compromiso de la militancia para seguir con esos valores. Yo creo que es importante que pensemos, que reflexionemos sobre la vida política de Miguel, sobre el legado que deja y que se comprometan con la dirigencia, las nuevas generaciones a seguir en esa línea. Esa línea es la que tarde o temprano tiene que ser campeón de la sociedad. Así que nosotros desde nuestro lugar expresar este dolor que tenemos como movimiento, como espacio político que adhirió siempre al Partido Socialista y también tener quizás la certeza de que estas ideas y este trabajo y esos ejemplos que la siguiente decía no queden en vano. Que el paso por la vida pública de la provincia de Santa Fe, de Rosario y del Partido Socialista no haya sido en vano, como no lo fue lo de Ernest Wiener y que miles, cientos de dirigentes y la sociedad queden impregnados esos valores porque de esa manera va a haber dirigentes que van a poder construir una sociedad mejor. Las voces desde los distintos lugares, desde las distintas localidades y ciudades de la región estuvimos también en Venado Tuerto distintas instituciones bomberos voluntarios, enfermeros, también el deporte también aquella mamá que sigue luchando por la justicia de su hija Chiara Paez y el ni una menos que hoy sigue resonando y ojalá se logren realmente establecer más derechos, reconocimientos y una sociedad que nos logremos entender y comprender más entre todos. También Miguel Lifchiff es gobernador de la Bota Santa Fecina que ha recorrido las 365 localidades de Santa Fe. De mi parte te digo hasta luego, muchísimas gracias. Quédate prendido Albert TV porque como siempre hay más para compartir. Chau, chau. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Una producción de Multimedio GS.